¿Qué pasa mi chiquito? Estoy haciendo buenos pasitos porque ustedes saben lo que toca papito hoy día. Hoy día toca lánzate mierda. Lánzate mierda toca hoy día papito papá. Vamos con todo, vamos con todo. Lánzate mierda, lánzate mierda. Lánzate mierda hoy día toca lanzamiento. Se acabó la puta semana. Se acabaron los bancos mariquita. Se pagó el puto IVA. Se ha pagado todo. Hoy día toca lánzate mierda. Pero lánzate con todo conchetumas. Lánzate mierda. Sal a buscar lavado de conejo. Sal a buscar la vida. Déjate de mariconas y lánzate mierda. Lánzate mierda. Lánzate mierda toca lanzamiento. Con Chatter Huber. Con Chatter Huber y ándate. Echadito pa' atrás papito con un par de mina. Toca lanzamiento. Todo Chile ha lanzado. Lánzate, lánzate. Lánzate mierda pero lánzate. Lánzate mierda. Lánzate mierda. Lánzate mierda. Lánzate mierda. Lánzate mierda. Lánzate mierda. Lánzate mierda.